de América Latina, sociales, económicas y políticas, para que Honduras se convierta en el centro de la discusión de todos estos temas tan importantes y vitales para los hondureños y para los latinoamericanos. ¿Cómo quedaría, por ejemplo, lo del ferrocarril, don Héctor, usted que es el encargado, y también la cárcel del cine que lleva tres ya licitaciones que no se han podido concuminar? Bueno, muy buenas preguntas. El ferrocarril interoceánico es un proyecto que la presidenta ha impulsado, donde hemos invitado a varios países a participar, a España, a Japón, a Estados Unidos, al Kuwait, a Qatar, varios países que han estado interesados en participar en este proyecto. Este proyecto está constituido en una comisión de varias instituciones. Ahora vamos a convocar a una sesión para incorporar a la nueva ministra de Defensa, para incorporar al nuevo ministro de Finanzas, que es el secretario de la comisión, para empaparlos un poco de los avances que nosotros hemos tenido en la cooperación internacional con los estudios, los diseños, ¿verdad?, que se han firmado anteriormente y de los que están por firmarse. El CAF nos ha apoyado y USA nos ha apoyado, ¿verdad?, la cooperación japonesa también nos está apoyando, ellos tienen bastante interés en el puerto de Amapala. Y bueno, así como vamos a ir avanzando, nosotros estamos elaborando una ley para que esta ley sea el marco regulatorio de la construcción de este proyecto. ¿Cuánto nos vamos a tardar en construir este proyecto? Va a depender de cuántos socios, de cuántos aliados estratégicos tenemos para que sea lo más pronto posible. Los datos son que estaremos entre los próximos 10 años en la construcción para inaugurarlo y que el pueblo hondureño empiece a beneficiarse del traspaso de esta mercadería del Océano Atlántico al Océano Pacífico o viceversa. Ayer platicábamos con el vicecanciller de la República, decía que se podía hablar de extradición con los Estados Unidos siempre y cuando haya un diálogo que no sea hipócrita, para ponerlo por ejemplo, incluso hablábamos de una nueva ley, hablando de una nueva ley de extradición que ahora sí se podía platicar en ese sentido. Bueno, los diálogos siempre se deben de fundamentar entre el respeto y la franqueza. En este caso, la extradición sigue vigente, hay varios acuerdos bilaterales, multilaterales, con otros países que mantienen la vigencia de la extradición. En este caso, hay un tratado que la presidenta ha denunciado y que esto no cierra las puertas, sino que abre las puertas para mejores entendimientos y mejores acuerdos. ¿La CISI podría pasar lo mismo, que podría utilizarse como una herramienta política, así como se estaban queriendo utilizar la extradición según su criterio? Bueno, el criterio se basa en base a hechos, en base a realidades. Así fue el fracaso de la CISI en Guatemala, así fue también el fracaso en El Salvador. Y es precisamente como nosotros aprendemos de estas historias, de estas experiencias, para no volver a cometer estos errores y que las acciones se conviertan en acciones.